Agradezco, señora Presidenta. Las mujeres en nuestro país hemos dado ejemplo de lucha constante por alcanzar el pleno respeto de nuestros derechos. Lucha que en esta legislatura ha mostrado sus primeros frutos. En primer lugar, somos la legislatura de la paridad de género. Otro logro se dio en el mes de junio de 2019, fecha en que se publicó la reforma constitucional por la que se establecía la paridad total. Todo marchaba bien. Sin embargo, llegó el presupuesto 2020 y ahora el 2021. Este gobierno, una vez más, nos pone el pie. Nuevamente encontramos reducción del presupuesto destinado a las acciones encaminadas a que exista una verdadera igualdad de oportunidades de desarrollo y participación entre mujeres y hombres. En este anexo 13, se destacan acciones encaminadas a la educación por la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, encontramos con ocupación la disminución de recursos en esta vertiente. Se reduce el presupuesto para el programa de igualdad de género en el sector educativo. Se reducen los recursos del programa para el desarrollo profesional docente. Y se elimina el programa de atención educativa de la población escolar migrante. Asimismo, sectores que se verán totalmente afectados en esta crisis, como son empresas sociales, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Economía Solidaria, en México existen más de 9.1 millones de micronegocios, de los cuales 3 de cada 5 son lideradas por mujeres. ¿Cuál apoyo, señoras y señores? ¿Cuál respaldo? Lo más lastimoso es ver cómo mujeres votan en contra del crecimiento y desarrollo de mujeres. Eso sí es penoso. La importancia que representan este tipo de empresas es que son un modelo que genera relaciones de solidaridad y cooperación más fuerte entre sus miembros, fomentando una distribución más equitativa de la riqueza. Por ello, estamos proponiendo que este programa no desaparezca. Como diputadas y diputados, es nuestro deber impulsar y fortalecer todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En suma, proponemos que se vuelva a dotar de recursos al programa de coinversión social, para que las organizaciones sociales puedan participar en la consecución de satisfactores que beneficien a su comunidad. No podemos esperar que el gobierno omnipotente nos resuelva todas las necesidades. Este gobierno también debe de entender el actuar y potencializar la participación de gobiernos estatales y municipales. Por eso, proponemos que los recursos del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas no se vean reducidos. Por otro lado, mucho se dice, primero los pobres, pero primero desaparecieron los programas encaminados a atender a la población migrante de nuestro país. No les bastó con la desaparición del fondo migrante, no. Ahora también quieren desaparecer el programa de atención educativa de la población escolar migrante. Y déjenme compartirles que hace unos días a esta Cámara llegó una invitación de nuestros hermanos que radican en los Estados Unidos. En dicha invitación se extendía para todos y aproximadamente unos 20 compañeros de la mayoría confirmaron su participación y decían que acudían. Y solamente asistió un compañero y algunos actores de su partido político. Se comprometieron a que impulsarían el crecimiento y desarrollo de los migrantes, como si estuviéramos ya en época electoral. Pero lo más valioso que tiene el ser humano, que es el cumplimiento de su palabra, hoy nos damos cuenta que no ocurre. Que solamente se fue a llevar un bello discurso, pero una vez más en los hechos, les fallamos. Les fallamos en esta legislatura, pero no en Movimiento Ciudadano. Porque en Movimiento Ciudadano hacemos suyas sus causas. Y este mensaje es dirigido a esos hombres y a esas mujeres que en este país no encontraron desarrollo, crecimiento, oportunidades y tuvieron que ir a otro país. Decirles que ellos no se olvidaron de México. Siguen enviando sus recursos a este país. Este país que se sostiene mucho por ese recurso que llega de ellos. Pero ¿qué creen? Este gobierno sí se ha olvidado de ellos. Así que, hermanas y hermanos, les decimos, aunque hoy se voten contra para su desarrollo, en Movimiento Ciudadano ya tienen una bandera, una causa, y a mujeres y hombres que estarán trabajando con ustedes. Por último, quiero hacer ver la Reserva del Anexo 28, que es la Conservación y Mantenimiento Carretero. Y quiero hablar en específico de mi Estado, el Estado de México, de mis municipios. Que sin duda alguna, el desarrollar lo local, lo estatal y regional en materia de infraestructura carretera, permitirá que exista un verdadero crecimiento de nuestros municipios. Pero municipios que fueron favorecidos en el año anterior, como Ixtlahuaca, como Xonacatlán, como Calimaya, como Morelos, como Tepotzotlán, es lamentable decirles a sus habitantes que para este año no se podrá, si hoy las compañeras y compañeros de Morena votan en contra de darle recurso a la conservación de infraestructura carretera. Por eso les digo, exijamos a los hombres y a las mujeres que nos representan en los diferentes distritos. Nosotras y nosotros en Movimiento Ciudadano lo estamos haciendo. Pero recordarles una vez más, que México no necesita a más fanáticos, seguidores de falsos profetas y de falsos mesías. Necesita a mujeres y hombres comprometidos que acepten críticas, que abran los oídos para que escuchen diversas voces. Y que si no es de esta forma, México no tiene futuro por ese rumbo. Pero que mujeres y hombres asumimos ese trabajo y seguiremos construyendo lo que tanto deseamos en nuestro país. Muchas gracias, Presidenta.